...hoy hemos dado con la firma del replanteo... ...pues el pistolitazo de salida... ...a la construcción del nuevo campo de fútbol y pista de atletismo... ...una infraestructura que creo que es fundamental... ...para el futuro de la ciudad deportiva... ...para el futuro de nuestros deportistas... ...el club de atletismo y mucha gente que practica atletismo... ...creo que va a poder disfrutar de esta instalación... ...llevan durante muchos años pues pidiendo al ayuntamiento... ...que se construyese... ...creo que es fundamental que una ciudad deportiva... ...una pista de atletismo... ...por eso creo que es una pieza clave... ...para el futuro crecimiento deportivo de la ciudad deportiva... ...esto nos va a permitir... ...que vengan más deportistas nacionales e internacionales... ...y que el día a día... ...nuestros deportistas puedan disfrutar de esta instalación... ...una inversión muy importante... ...que es financiada por el Ayuntamiento de Lanucía... ...por la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana... ...la inversión es de 1.185.000 euros... ...aquí justo a mi espalda va a ir ubicado el nuevo estadio... ...la ocupación de la parcela son de 38.000 metros cuadrados... ...y por lo tanto lo que esperamos es que en aproximadamente... ...en año y medio... ...pues nuestros ciudadanos, nuestros vecinos... ...los usuarios de la ciudad deportiva... ...estén disfrutando de esta nueva infraestructura... ...hay que destacar que tanto el campo de fútbol... ...como la pista de atletismo... ...pues van a llevar las calidades necesarias... ...para que sean homologadas... ...por la Federación Internacional de Fútbol... ...y también por la Federación Internacional de Atletismo... ...y por lo tanto podemos albergar cualquier tipo de evento. El acto de replanteo es el día en donde se da el pistoletazo de salida... ...para el inicio de los trabajos... ...a partir de hoy, que se ha celebrado ya el acto de replanteo... ...simplemente hay que resolver... ...digamos dos autorizaciones imprescindibles... ...como son la del estudio del plan de seguridad y salud... ...y la de la gestión de residuos... ...y acto seguido, una vez aprobados por el Ayuntamiento... ...por la dirección facultativa... ...pues ya se puede proceder al inicio de los trabajos... ...ya con maquinaria. Aquí en la Lucía, pues esto es una obra yo creo... ...de cierta entidad para este municipio... ...y bueno, pues vamos a intentar ejecutarla... ...con la mayor celeridad y por supuesto... ...la mayor calidad posible. El proyecto consiste en un campo de fútbol de césped natural... ...junto además con ocho calles de atletismo... ...está directamente pensado para competiciones internacionales... ...y está compuesto además con un edificio... ...de gradas y vestuarios... ...que pueda albergar tanto a las competiciones internacionales... ...que puedan coger y venir... ...no tanto de atletismo como de fútbol.